De una soco que yo Que viene sola a la guerra En contra de un que mata yo Buenas, ¿venimos para una prueba de ADN? ¿Traen una orden judicial o vienen por iniciativa propia? Traemos una orden judicial. Rafael, por Dios, ¿cómo fuiste capaz de conseguir una orden? Eso es lo que se hace en estos casos. No tenías por qué hacer eso, yo nunca me negué a hacerme ese salario. Es mejor que las cosas queden claras. Me imagino que todo esto es obra de tu amigo esto, ¿verdad? Es el colmo que sigas haciendo todo lo que dice ese hombre. Si no estás en la casa, Eva, por favor, deja el show, ¿sí? Por aquí, por favor. Gracias. Adelante. ¡Vamos! No está, no está, no está, no está. Sí, en verdad no está. Yo veo y no está el carro. Te cayeron por un barranco seguro. Seguro. Papá, ¿puedes tranquilizarte? De repente no sigue. O sea, no por otro lado, no sé. ¿No te das cuenta de que no están? Se quedaron atrás en la cartera, se quedaron, no están. Papá, no sé a qué conclusión, eso no ha pasado nada. De repente, no sé, se fueron a volver a un lado o algo. Hay esperanzas todavía, hay esperanzas, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No tenía que haber permitido que se montara en ese auto. No tenía que haber permitido que esto pasara. ¿Para qué abrir la boca? Papá, tranquilo, tranquilo, papá. Mario, ¿tú hiciste bien tu trabajo? Papá, tú sabes que yo soy un profesional, yo no puedo fallar. O sea, si yo fallo, para mí es algo que me va a quedar marcado, ¿no? O sea... Tú ves, tú ves, las posibilidades de que estén vivos son mínimas, Mario, no están. Se fueron, se murieron, se cayeron por el barranco. Papá, tranquilo. Vamos a ir a la casa, esperar ahí un ratito y a ver si nos llaman o algo. Pero ahorita vamos a comer porque... Yo sí, perdóname. ¿Vamos a ir a comer? Perdóname. Tomé, tomé, tomé. ¿Miente ayudo con el niño? ¡No! ¿A qué te pasa, Eva? Rafael, todavía me preguntas qué me pasa después de lo que acabas de hacerme. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo fuiste capaz de conseguir una orden judicial solamente para humillarme? Para poner en evidencia tu desconfianza. Que no seas dramática, que no se trata de eso. ¡Eso es hipócrita! No, hipócrita eres tú. Ay, además de todo me insultas. Pero tú me estás insultando. Esta no te la perdono, Rafael, y a mi hijo no lo tocas más. ¿Me entendiste? Haz lo que quieras, Eva. Abuelo, te actúas como si yo no tuvieras nada que hacer, por favor. No tenía por qué hacerlo, Mario, no tenía. Dios mío, perdóname, perdóname. No puedes calmarte, papá, me estás poniendo nervioso. No me puedo calmar, Mario, no me puedo calmar. ¿Entiendes? No me puedo calmar. Aquí se cumple eso de que a la tercera va la vencida. Me mandaron dos señales antes y no me di cuenta. Eva estuvo a punto de morir dos veces por mi culpa y yo no me di cuenta. ¿Qué está diciendo? ¿Estás claro? Imposible, Mario, me mandaron dos señales y no me di cuenta. ¿Estás hablando por la pura? Es que de repente no les ha pasado nada, tranquilo. Rafaelito, un niño, un niño ingenuo que no tiene nada que ver con esto, va a morir por mi culpa. Papá, callarte, tú te escuchas Perla y vas viudo y... Mario, no me interesa que me escuche, perdón, no me interesa. Ya, que me escuche, que me escuche, perdón, es lo que quiero, que me escuche. Papá, tranquilo, no sabes lo que dices, por favor. Sí, sé lo que digo. ¿Y sabes qué? Si algo le pasa, Eva, si algo le pasa a ese niño, yo me voy a entregar y te voy a culpar porque tú también tienes culpa, Mario, tú también. ¿Me vas a hacer eso después que te ayudé tanto, papá? No, algo tenemos que hacer, Mario, algo, algo, algo. Yo no me puedo quedar con los brazos frusados. No sé, voy a llamar a la policía. ¿Qué vas a llamar? ¿Qué le vas a decir? ¿Que me lograste los peinos de un carro? ¿Y qué te van a decir? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Dime? Mario, no sé, pero entiéndeme qué hago. Algo tengo que hacer, algo. Tengo que llamar a alguien, a los médicos, a la morgue, a alguien. Mario, vamos a buscarme. No, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a buscarme? No, no te vas a buscarme, pero vamos a buscarme. Vamos, Mario. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo de Rafael y Eva? No, pero ya no deben tardar. ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? Cristina, ven, siéntate. Ven. ¿Qué tienes? Cristina, hay algo que tengo que decirte. Bueno, hay varias cosas que tengo que decirte. No lo hagas, por favor. No lo hagas. ¿Y cómo te fue en la casa tu novio? Bien. ¿Pero qué es bien? No me digas que le caíste bien a la suegra. No. Entonces no puede estar todo bien, pues. Es que nadie sabe. ¿Nadie? Ni Eva, ni Miguel, ni... ¿Ni Mario? Mucho menos ese imbécil. No tiene por qué saber nada. Ay, yo lo decía porque tu novia y él... Entre ellos no pasó nada. Lo único que los une, parentesco. ¿Qué? Y dime una cosita. Cristina, ¿no te ha dicho con quién está saliendo Mario? Ah. Ah. ¿Qué? ¿Qué cosa? Está celosa, ¿no? Celosa y yo no fastidio, ¿quieres? ¿Te ha dicho algo o no? Mira, yo no voy a utilizar a mi novia de espía para saber las cosas de ese imbécil, ¿ya? Y mucho menos deberías relacionarte con ese... Con ese... Ya, ya sabes. Papá, no lo hagas, por favor. ¿Que no hagas qué, Mario? Por favor, tío. Dime lo que me vas a decir. Mario, ya no vale la pena. No vale la pena. Papá, por favor, piénsalo un poquito más. Piénsalo antes de decirlo. Cristina, es mejor salir de esta farsa de no respetar. Mario, no te metas, por favor. Deja que mi tío me diga lo que me tiene que decir. Lo que yo quiero que tú sepas. Papá, no, no. Rafael, por favor, ya, déjame tranquila. Tranquila. Por favor. Tío, ¿y lo que me vas a decir? Cristi. ¿Vamos? Tío, estoy esperando. Lo que me vas a decir... Cristina, vamos a la oficina, se nos hace tarde. Sí, Rafael. Tío. Voy a llevar al niño a su cuarto. Tío, ¿vamos a la oficina? No, Cristina, es que tengo que hacer unas llamadas. Pero, ¿y cuándo me vas a decir? Después. Después, Cristina. Nos vemos en la oficina, tío. ¿Cómo vas a dejar que la referencia lleve a Cristina después de lo que ha pasado? Mario, ¿por qué deben pedirlo, eh? Te vi el gran trabajo que has hecho, hijo mío. Estoy aterrado con tu eficiencia. ¿Sabes qué? El carrito del helado es más peligroso que el carro de Rafael. Yo hice bien mi trabajo, no sé qué cosa pudo pasar. Sí, sí, sí. De repente Rafael lo quiso acelerar como llevaba a su bebito. Ah, sí, claro. Rafael no sirvió para nada, Mario, no sirvió para nada. Y estamos dejando pasar otro día. Bueno, ya, ya, ya vas a ver cómo en cualquier momento va a pasar el accidente. Pero lo que tenemos que procurar es que Rafael vaya solo en el carro. O que vaya con uno de sus perros guardiales. Héctor o Federico. Ay, Mario, no, no y no. ¿Sabes por qué? Porque me van a salir canas y yo no tengo tanto tiempo en la vida para esperar a que eso suceda. Hay que empezar en otro plan. Finalmente tenías razón. Alguna vez en la vida tuviste razón. Vamos a tener que hacer lo que pensaste al principio. ¿Qué cosa? Voy a contratar a otra persona para que haga el trabajo sucio. Tengo que hablar contigo, Miguel. Y es ya. ¿Cómo está, padre? Buenos días. Buenos días, hija mía. Yo por aquí de nuevo viniendo a molestar. Así veo. Pero si viene por lo de la anulación de su matrimonio, le informo que aún no ha sido notificado por el tribunal eclesiástico. ¿No cree, padrecito, que esto está demorando mucho? No, de ninguna manera. Yo les expliqué a los interesados que este trámite iba a ser muy largo. ¿No es cierto? Ustedes lo sabían. Sí, pero podrían apurar un poco las cosas, ¿no? Los efectos legales de una separación se pueden llevar más ágilmente. Pero los efectos divinos, esos son más difíciles de llevar, demoran más tiempo. No, nosotros entendemos, padre. El motivo de mi visita hoy es otro. Sí. A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Pues, quiero solicitar una visita oficial de la curia a mi casa, padre. Porque fui bendecida por la Virgen con una aparición divina. Quiero que la iglesia avale lo que ha sucedido en mi casa. ¿Y tú crees que han aumentado sus sospechas? Bueno, sospechas claro que tiene, Miguel. Pero no sé qué le pasó. Él estaba muy tranquilo y anoche volvió otra vez con el apuro. Como puedes darte cuenta, no tiene caso. Esta mañana me sacó bien temprano con el niño. Y para colmo, para otro laboratorio. Ya me di cuenta. Ay, ¿pero qué vamos a hacer, Miguel? Con el otro laboratorio las cosas eran más fáciles. Bueno, nos entregaron los exámenes bien rápido, pero ¿ahora? No sé, Eva, no sé. Algo tenemos que hacer. Ay, sí, ¿pero qué, Miguel? Ya no podemos usar el truco de cambiar el nombre tuyo por el de Rafael. Él tiene la orden para retirar esos exámenes. Bueno, Eva, por favor, déjamelo a mí, ya. No sé, trataré de hablar con alguien allá adentro. Conseguiré algún contacto. Eso es muy peligroso, Miguel. Tú no puedes ponerte en evidencia. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, mientras más gente se entere de esto, más peligro corremos. Eva, con alguien voy a tener que hablar allá adentro. Alguien me va a tener que ayudar, alguien. ¿Y si no hay nadie que esté dispuesto, ah? Amorcito, cuando hay dinero, todo en esta vida tiene solución. ¿O se te olvidó? Pero, doña Ana, entiéndame, por favor. En este caso, la iglesia no puede hacer absolutamente nada. Ay, padre, ¿cómo que no puede hacer nada? Si es un milagro. En ese sitio no había nada. Y ahora hay una imagen de la Virgen, padre. La iglesia recibe muchos casos como el suyo. Pero si tendríamos que dar oídos a todas esas supuestas apariciones, no nos quedaría tiempo ni siquiera para celebrar misa. Pero mucha gente la ha visto, padre. Claro. No somos solo nosotras. Todo el barrio, toda la zona. La gente ve la figura de la imagen en la pared, padre. Pero ese caso aislado no significa absolutamente nada. Entonces, ¿qué le parece que ya haya hecho milagros? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A mí no es ese milagro? Aunque no lo crea, padre. La Virgen ha sido muy eficaz a la hora de reunir familias divididas. Aquí mismo tiene alguien que le puede dar fe de que no miento. Porque en ella se ha obrado el milagro. Ande, Lidia, cuéntele su caso al padre para que se convenza de una vez que no decimos mentiras, ¿eh? Bueno, yo, no, ya sabemos que usted es humilde y no le gusta hablar de sus vivencias, ¿eh? Pero es cierto, padre. Esta mujer había perdido toda esperanza de recuperar a su familia, a su hijo en particular. Todo por un problema que no viene al caso comentar, ¿no? Bueno, estaba sola, abatida. Su vida no valía nada sin su hijo. Fue a mi casa a orar para pedir por él. Y una noche estaba rezando cuando sintió una paz muy grande. De repente, la imagen de la Virgen resplandeció. Y ella supo entonces que su hijo iba a volver. Al otro día, en hora de la tarde, el hijo de Lidia llegó a buscarla. Bueno, al preguntarle por qué, dijo no estar muy seguro. Pero se sintió poseído por una fuerza inexplicable que lo llevó a este lugar. Bueno, ese no es el único milagro que ha conseguido la Virgen, padre. Hay muchos más, ¿sí? Trajo a una muchacha de Colombia a su padre que la necesitaba. Bueno, desde Nueva York también ha venido gente, ¿sí? Han aparecido personas que se creían perdidas. Y ahora están de nuevo en el seno de la familia. ¿Todavía no me cree, padre? Bueno, no se trata de que le crea o no. Mire, doña Ana, lo que usted me está contando puede ser muy bonito. Pero puede ser interpretado de diferentes maneras, ¿no? Son milagros, padre. Puede ser que lo sea. O también puede ser que no. Puede ser que sean simplemente coincidencias o cosas de su imaginación. Pero, padre... Lo siento, doña Ana. La iglesia en este caso necesita de muchos más elementos para determinar si lo que usted me está contando es una verdadera manifestación de nuestra señora. Y, por favor, discúlpeme que estoy perdiendo mucho tiempo. Tengo que celebrar misa, ¿ah? Con permiso. Raúl, ¿tú no eres Raúl? Claro. Discúlpeme, es que... ¿Te pareces a alguien que yo conozco? Se llama Raúl. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, sí, aquí trabajando. Bien, bien difícil la chamba tuya, ¿no? Bien, mucho, mucho trabajo. Muchas horas aquí trabajando. ¿Hasta qué hora tú trabajas hoy, por ejemplo? Bueno, generalmente uno se queda aquí hasta mediodía, más o menos. ¿Nada más? Bueno, en realidad hay que regresar en la noche. Ya decía yo, bien, bien pesada que es la chamba tuya. ¿No te interesaría ganarte unos solcitos ahí como para arreglar una quincena, digamos? ¿Haciendo qué? Es que tenga unos billetitos aquí en el bolsillo, que me pesan un poquito. Recorrimos todos los libros. Fuimos prácticamente de banco en banco. Y ninguno nos quiso prestar dinero. Y los que sí, nos pedieron unos intereses tan altos que nos tomaría toda una vida para pagarlos. Bueno, yo hablé con Gonzalo. Él me dijo que podía prestarnos parte del dinero. Sí, María Rosa, parte. Pero el problema es que necesitamos el íntegro. La deuda con los proveedores es muy grande. No podemos pagar por parte, necesitamos pagar el íntegro. Y los bancos no nos van a dar plata. Ya escuchaste a tu padre. Ayer don Rafael Vargas me ofreció su ayuda. Él está dispuesto a prestarnos dinero. Supongo que le habrás dicho que no, papá. No le dije ni que sí, ni que no. Solo le di las gracias. Mira, María Rosa, en la situación en la que nos encontramos no nos podemos dar el lujo de desechar ofertas. Vengan de donde vengan. Héctor, primero muerta antes de hacer algo así. Escúchame bien, María Rosa. Ese es tu punto de vista, pero yo no lo comparto. Yo sí estoy de acuerdo con tu padre y debemos aceptar la propuesta de Rafael. ¡Pero, perfecto! Héctor, haz lo que te dé la gana. Si quieres ir, anda. Pero eso sería desautorizarme y pasar por encima de mis opiniones y mis decisiones. Por favor, señores. No es momento para acalorarnos. Esto hay que pensarlo con cabeza fría. Papá, aquí no hay nada que pensar. Nuestra situación no es lo suficientemente grave como para ir arrodillándonos y pedir limosna en frente de Rafael. ¿Por qué no estudiamos otras opciones? ¿Opciones? No te parece grave lo que estamos pasando. No hay ninguna otra opción. Yo voy a tomar un poco de aire. No está haciendo falta para aclarar la cabeza. Vaya, don Hernán, disculpe. Se le agradece, señora Lidia. Pero su presencia no sirvió de mucho. ¿Qué quería? ¿Que dijera mentiras? Que me apoyara. Eso era todo. Y no que se quedara muda como un estatus. ¿Usted pretendía que yo fuera cómplice de la cantidad de cuentos falsos que le echó al sacerdote? Un momento. ¿Falsos no? No, solo un maquillado. Para crear un poco de sustento y expectativa. Para hacerlo más grande, ¿no? Para engañar y salirse con la suya. Para que la iglesia nos dé su actuación. Es necesario recurrir a cualquier mito. Tenemos que ser reconocidos por gente de todo el mundo. Tenemos que hacernos famosos. Que la aparición de la Virgen del Muro esté en boca de todos los peregrinos, de los revocos, de personas que vivan hasta en el último rincón del planeta. Yo no entiendo por qué ese afán en atraer tanta gente. ¿Por qué esa obsesión en ser reconocida? Sí, ya parece que esto fuera un negocio. Lo único que quiero es darle el merecido lugar a la Virgen del Muro. Su aparición no es ningún cuento. Mídeas personas lo pueden comprobar. ¿Usted misma? Bueno, yo no sé, no sé, señora Ana. No me gustaría creer que usted se esté aprovechando de la fe, de la ingenuidad de las personas para explotar esto con fines comerciales. Ay, pero ¿cómo puede pensar algo así, señora Lidia? Me parece el colmo que usted dude de mi honestidad, de mis buenas intenciones. No es eso, pero no me gusta cómo está manejando las cosas. Lo siento. Virgencita del Muro, perdónala porque no sabe lo que haces. Yo creí que el asunto entre tú y Rafael Vargas ya estaba completamente olvidado. Está más que enterrado, Héctor. Lo que pasa entre Rafael y yo no tiene nada que ver con el préstamo, ¿ok? Oye, perdóname, ¿a quién quieres engañar, María Rosa, por Dios? ¿Por qué? Estoy siendo completamente objetiva. Objetiva, eso es lo que menos está haciendo. Estás mezclando sentimientos con otras cosas. Estamos hablando de negocios. ¿Y sabes qué? Deja de una vez por todas el rencor. No puedo. No puedo, no puedo hasta que siga viendo al señor Rafael y me siga haciendo toda esta sarta de estupideces. Es más fuerte que yo, me revuelve el estómago. ¿Qué cosa me quieres decir? ¿Que lo has visto ahora, último? Bueno, sí. Él no aguantó la posibilidad de amargarme la vida y se fue corriendo hasta mi casa. A ver, a ver, espérate. ¿Qué diablos te dijo esta vez? Nada, mentiras. Me dijo que me quería, que todavía ha sido un malentendido, que quería quedarse conmigo, que había luchado por mí. Bueno, perdóname, pero nada de eso es falso. Nada. Nada, nada. Entonces, ¿cómo explicas que no hiciera nada para impedir que yo me fuera a Colombia? ¿Cómo explicas que mientras que él me decía que me amaba, que me adoraba, que me quedara embarazada? Porque para mí no suena como un malentendido, para mí suena como un engaño donde la única perjudicada fui yo. ¿Sabes qué, María Rosa? ¿Cómo se nota que no sabes nada? Déjame explicártelo. Cuando tú decidiste irte a Colombia, yo fui personalmente a la casa de Rafael a decirle que te estabas yendo. ¿Y sabes lo que hizo? Salió corriendo al aeropuerto a tratar de alcanzarte. Pero pasamos mil y un problemas, mil y un vicisitudes. Tuvimos tremendos problemas en el aeropuerto. Es más, casi se pelea con los de inmigración, casi lo meten adentro. Tuve que sacarlo yo. Héctor, por favor. Si todo esto hubiera sido cierto, por lo menos Rafael me lo hubiera dicho en una carta, me hubiera llamado por teléfono y me hubiera mandado a alguien a decirme algo. Pero simplemente me dejó ir como si no le interesara. ¿Cómo son las cosas? ¿Tú qué piensas que él no te quiere y él qué piensa que tú te fuiste con otro? Por favor, María Rosa, no te sigues. Él no luchó por tu amor porque pensó que tú te habías ido a Colombia porque ya no lo querías, porque ya no lo amabas. Esa es la razón. Yo no sé ni siquiera para qué te escucho. Tú eres su amigo, ¿no? Gracias por lo que me toca. ¿Sabes qué, María Rosa? ¿Sí? Soy íntimo amigo Rafael, pero no confundo las cosas. Mira, yo no quiero convencerte, pero sí quiero que sepas cómo fueron las cosas para que por lo menos puedas tomar una decisión medianamente justa. Mi decisión es bastante justa. No quiero volver a ver al señor Rafael. Muy bien, muy bien. Si no quieres hablar de ese tema, yo no lo voy a tocar. En lo que a mí concierne, me voy a ver a Rafael, pero solamente hablar de negocios, no de la señorita María Rosa. Perfecto. Que mis caricias se despecen hasta la forma de tu alma ¿Tienes la encuesta? Sí. Oye, oye, oye. ¿Qué premio me dijiste que daban los que ganaban esos ejercicios? El premio de la integración. El de conocerse mejor con la gente de la empresa para que así el ambiente pueda ser mucho mejor. Mira, mamita, si tú quieres motivar a los empleados de tu compañía, lo primero que tienes que hacer es subirles el sueldo. ¿Listo? No todo en esta vida es dinero. También existen otras cosas. La lealtad, la comprensión, la competencia sana. Tienes una forma de ver la vida muy romántica. Pues prefiero eso y no verla de una manera tan materialista como la ves tú. ¿Y sabes qué? Si no estás contenta con tu sueldo, ¿por qué no vas y le pides a Rafael un aumento? Estoy segura de que te lo daría. Oye, no es mala idea, fíjate. A menos que ya te me hayas adelantado y le hayas dejado uno de esos formularios para que los llenen, ¿no? Entonces para él lo único importante sería el compañerismo en la oficina. Depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Tío. ¿Tienes un minuto? Sí, sí, claro. Ahora sí, tío. Cuéntame lo importante que me ibas a describir en la casa antes de que llegara Rafael. No, no, nada, mi amor. Nada, por favor. No era nada importante. Pero parecía algo muy grave. Mario insistió mucho en que no me lo contaras. Ay, por favor, no nos hagas caso. Es una necedad, nada más. Tío, no te creo y no creas que soy tonta porque no lo soy. Mi amor, por favor. En ningún momento lo he creído, ¿eh? ¿Y entonces? Está bien. Te lo voy a decir. Pero prométeme que no te vas a enojar conmigo. ¿Está bien? Sí, te lo prometo. Bueno, Cristina, resulta que yo fui la persona que se interpuso entre tú y Mario. Yo le dije a Mario que se alejara de ti. ¿Y? Bueno, es que no puedo yo estar tranquilo con este secreto encima, Cristina. Yo sé que tú merecías una explicación y yo no podía quedarme callado con una explicación así. Mira, Mario puede ser todo lo hijo mío que quiera y que Dios y todo el mundo me perdone, pero él no es un hombre para ti, Cristina. Él es una persona que no te conviene. Yo lo sé. ¿No me vas a reprochar? ¿No me vas a hacer ningún reclamito a tu tío? No, ¿para qué? Eso ya pasó. Al contrario, debería agradecerles a ti y a mi mamá que me hicieron dar cuenta de que Mario no era el hombre de mi vida. ¿Mario ya no te interesa solo porque tu mamá y yo te lo estuvimos diciendo? Algo así, tío. Perdóname, pero me gustaría que me lo explicaras mejor. Bueno, si yo y Mario hubiéramos estado, no hubiera podido conocer a otras personas. Perdón, Cristina. ¿Es que acaso te interesa otra persona? Lo siento mucho, señor Rafael, pero la producción está prácticamente paralizada. Lo que sucede es que no recibimos a tiempo los informes de flujo de caja por parte del señor Miguel. Yo exigí que me los diera, pero me dijo que los tenía listos y nunca me los entregó, por eso vine a hablar con usted. Eso no es responsabilidad suya, Federico. Es que me siento prácticamente responsable porque yo pude haber realizado esos informes. Lo siento mucho, señor Rafael, yo sé que el señor Miguel es familiar suyo, pero lamentablemente no trabaja ni deja trabajar. Aquí no interesa si es familiar mío o no, Federico. Aquí la gente tiene que cumplir con sus responsabilidades. Aquí nadie tiene corona y mucho menos Miguel, que ha demostrado ser un irresponsable y un negligente con su trabajo. La empresa está en riesgo, señor Rafael, no podemos darnos el lujo de no percibir ingresos. Yo hablé con Miguel, Federico, y le di un ultimato y si él no responde por su trabajo se va de la empresa. Y aquí entre nos, Federico, usted que es mi hombre de confianza, Miguel tiene sus días contados en autopartes. ¿Estás enamorada de alguien? Sí. ¿Y se puede saber quién es ese afortunado? ¿Eso qué importa, tío? Lo que importa es que ahora estoy más feliz que nunca. Me alegro, me alegro mucho por ti, mi amor. No hay necesidad de que te lo diga porque se te nota en la cara. ¿Mucho? Sí, mi vida, te ves preciosa, te ves muy linda. Gracias, tío. Bueno, ahora dime de quién se trata. Ay, tío, no seas curioso. Bueno, si lo conozco. Sí lo conoces. ¿Alguien que conozco? Ah. ¿Quién? Ah. Ya sé, ya sé. Un vecino de donde vivíamos antes, sí. No. ¿Alguien que conociste en la tienda de discos? Tampoco. No sé, a ver. La universidad. ¿Entonces? ¿Sabes quién es? No, no te lo voy a decir. Ten paciencia, tío, ya te enterarás. Hola, papi. Hola, hija. ¿Y don Héctor? Se fue a hablar con Rafael. Espero que ya estén más calmada. Mira, María Rosa, yo no creo que este sea el momento para ponerse a pelear y debatirse en discusiones que nos llevan a ningún lado. Tú no sabes cómo me siento con todo este caos que causé. Si a eso le agregamos que tenga que ser testigo de peleas de gente que debe estar más unida que nunca. Voy a tener que retirarme de todo este desastre. Ay, papá, sí, yo lo sé. Perdóname. Simplemente no pude evitarlo. No, no. Tú no eres la que tiene que pedir disculpas. Soy yo. Me encantaría poder retroceder el tiempo y estar en mi taller inventando el mundo, haciendo cosas inútiles que nadie va a comprar, creyéndome un genio y soñando con obras monumentales. Así por lo menos no le hacía daño a nadie. Pero, maldito el día en que tú, María Rosa, y don Héctor me escucharon, me dieron la oportunidad de realizar mi locura. Perdón, papá. Tú eres la primera persona que me enseñó que los seres humanos cometemos errores. Que de eso se trata la vida, de estar arriba y de repente abajo. Papá, todos tenemos sueños y los perseguimos y eso es lo importante. No es importante si ganamos o perdemos, papá. Pero yo te involucré en mi derrota. No, no, María Rosa. A mi edad no se puede jugar a ser sabio. tener la verdad absoluta. A mi edad no se puede correr esos riesgos de los que tú hablas porque para remediar esos errores ya no nos queda tiempo. No sé qué me pasó. No sé por qué en vez de estar disfrutando de las delicias de la vejez me dio por creerme otra vez ese joven que hace mucho tiempo deje de ser. Empecé a vivir aventuras como el matrimonio con Ana, como el negocio con Gonzalo que no debía emprender jamás. Papá, nada está perdido, ¿ok? Todo se puede resolver si tenemos lo mejor que hay en la vida. Tenemos la vida misma. Tenemos salud. Nos tenemos el uno al otro que es lo más importante. El resto no importa. Por el dinero uno nunca debe preocuparse porque se puede resolver. Papi, ¿por qué no te vas a la casa, descansas y hablamos después? Me gustaría quedarme para afrontar los problemas. Sí, yo lo sé, pero esta vez me vas a dejar de hacerlo a mí, ¿no? Bueno, lo acepto solo porque sé que si me quedo voy a causar más estragos de lo que ya causé. Lo aceptas porque soy muy terca y no me vas a convencer. Ayer por fin me hice la prueba de paternidad. Ay, hombre, te felicito, por fin diste el primer paso. Y no es el único paso que voy a dar, Héctor, porque independientemente del resultado de la prueba yo me voy a separar de Eva. Es una decisión que está tomada. Es que me quiero dedicar a lo que realmente me interesa, Héctor. Déjame de ir, déjame de ir. La pregunta del millón de dólares ¿será María Rosa? Sí, sí, sí. Sí, ya sabía. María Rosa, María Rosa, pero mi lucha es contra el tiempo en este momento, Héctor. Bueno, eso sí tiene razón porque María Rosa ha venido por pocos días. Y es más, piensa regresarse a Colombia para casarse. No, eso es lo que ella cree. Eso es lo que todo el mundo cree, Héctor, pero yo no se lo voy a permitir. Rafito, no es que quiera desanimarte en realidad, pero ella no te quiere ver ni en pelea de perros. En realidad, no quiere saber nada de ti. Mira que yo estaba la mañana hablando con ella sobre el asunto de cuando se fue y todo esto y parece que no cree ni en tu versión ni en la mía. Fíjate que le dije todo lo que pasó, que te agarraron inmigraciones, que me tuve que pelear con las inmigraciones para sacarte, lo que pasamos en el carro, perseguir todo este asunto para llegar hasta el aeropuerto y nada, y que nunca la encontraste. Y le conté lo peor, ¿cómo fue que te quedaste? Te quedaste muerto de la pena cuando ella se fue. ¿Y qué te dijo? Que me dijo que nada, nada, no daba muestras de que le importara, como que no quería darse por enterada. Más bien me pareció que lo que quería era irse ya, salir volando. ¿Pero tú sabes por qué, Héctor? Porque tiene miedo. Porque ella sabe lo que siente, Héctor. Ella sabe que si yo hablo con ella más de cinco minutos va a ceder. Anoche lo pude sentir cuando conversé con ella. Me dijo una cantidad de barbaridades, pero yo en sus ojos veía otra cosa completamente diferente. Ella no es tan enamorada de Gonzalo, Héctor. Ella se va a casar por desesperación, por despecho, pero ella no lo ama. ¿Y sabes por qué, Héctor? Porque me ama a mí. Cierto, Rafito, cierto, creo que ahí no te estás equivocando. No, es que no estoy equivocado, Héctor. ¿Qué mejor asunto? Lo que tengo que pensar es cómo hablar más de cinco minutos con María Rosa sin que salga corriendo. Ese es todo el asunto. Tengo que convencerla que no se case con ese tipo porque ella no lo ama, Héctor. Va a sufrir. Rafito, Héctor Sabeado tiene las dos. ¿Me vas a ayudar? ¿Ya respondiste la encuesta? Todavía no porque hay unas preguntas que yo tengo. ¿Cuáles? Por ejemplo, esa de dar sugerencias para la integración de los empleados. ¿Y qué es lo que no entiendes? Bueno, que si fuera por mí mi integración sería con besos, con abrazos, con cartas de amor. Seriedad, Federico. Mira que ese es un trabajo. Pasa que tu presencia acá me va a dar un poco. Voy a tener que ponerte en tu lugar. ¿Y cuál es mi lugar? No sé. Chau, chau. Chau, Federico. Qué así, qué así. Qué así. Qué así. Esta vez, entre nosotros me impresiona, estoy segura que esta vez, la reposito, la reposito, que lo siento, porque me molestas conmigo.